Honestamente, he tenido muchas decepciones de Julio en este viaje. Un día me encanta, lo quiero abrazar, me mata de risa, se me hace padrísimo, noble, honesto, y el otro día lo desconozco. Y me molesta mucho, me tira mucho, va contra mí, es burlón, hiriente, y entonces eso como que me ha dado para abajo. Y la otra es la más obvia, es... Está cañón. O sea, hay pruebas que digo, ¿cómo le ganas? ¿Cómo le ganas a este chango? Me explico, es muy bueno. Esta es una oportunidad única porque Julio no tiene brazalete. Y eso es... no creo que volviera a pasar, porque Julio es muy bueno. O sea, creo que en su isla Julio ganaba siempre brazalete de salvación, por eso no lo pudieron eliminar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!